Se dice de mi Con ustedes, Tita Se dice que soy fiera Que camino a lo más lejos Que soy chueca y que me muevo Con un aire, con padrón Una intérprete única Yo soy así ¿Quién es el muerto? Se me cruzó un flash por la cabeza De que la bordo no tiene idea De quién es el fiambre Así que lo único que necesitamos es Dos riñones adentro de una herederita Y listo Acá está No, no, no es eso Parece que el hermano necesitaba Una especie de trasplante Y bla, bla O sea que los riñones son para el hermano Sí ¿Vos decís que esta gente Te puede sacar la isla? Lo importante es que encuentren la casa habitada Entonces que vengan confiados Porque esta casa no se vende Todo lo que me pasa Me pasa por tu culpa ¡Alguien! Cheo, nunca te pasa nada Este tipo de delitos compromete al ejecutor Somos más un ejército del siglo XXI Somos de hoy en día, ¿no? Entonces por ahora es el silencio No hay voces claras 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 No hay voces claras